...la guardia de la Alcázar. ¿Cómo se prepararían en casa? Se vestirían nerviosas, repasando el plan, ayudándose las unas a las otras a ponerse las joyas, disimulando delante de sus hijas para no inquietarlas. Las dejarían la cena preparada. Estarían también pendientes de que los abuelos no se preocupasen, de que sus hombres tuviesen todo preparado para hacerse con la guardia, porque las mujeres estamos a todas. Mientras se ponían las joyas, seguramente querían algún que otro comentario divertido. Seguro que reirían para calmar el miedo. Y saldrían de sus casas. ¿Qué valientes pensarían sus hijos y sus hijas mayores que sabían el plan, mientras las veían alejarse? Las mujeres llegarían al Alcázar charlando y riendo. ¿Y cómo resistirse a un grupo de mujeres alegres? Imaginaban los sarracenos obnutilados por la belleza del espectáculo, embobados con la alegría de aquellas mujeres y sus bailes. Las tamarriegas, divertidas, como si allí no pasara nada, pero imaginad los nervios que tendrían por dentro. La cezobra por saber si los tamarriegos iban a conseguir su propósito. ¡Qué listas! ¡Qué valerosas! ¡Menudas mujeres fuertes! No les hizo falta ningún caballo de Troya. Solo su audacia, gracia, bailes y su valentía. Y sí, ya sé que todos lo sabéis, pero por si hay algún despistado o despistada, ¿cómo somos las mujeres de completas? De fuertes y valerosas. Y sí, también, ¿cómo os queremos a vosotros, hombres nuevos? En esta aventura de la vida estamos juntos, vosotros y nosotras. Enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a amar bien y a saberse bien amados. Enseñémosles a juntarse con gente buena, que les haga crecer y descubrirse. Y ya termino porque la tajada está ahí al caer, pero antes, es lo que más ilusión me hace, los vivas y los hurras. Entonces, ¡Viva Santa Águera! ¡Viva! ¡Viva Santa Águera! ¡Viva! Y ahora, tres hurras con los tamarriegos y las tamarriedas. ¡I, i, hurra! ¡I, i, hurra! ¡I, i, hurra! ¡I, 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 hurra! I, hurra! ¡I, hurra! ¡I, hurra! Item determinado en los dichos nombramientos, junto al de las alcaldesas, Doña Mónica Martín Gil y Doña Yolanda Nguero Otero. ¡I, hurra! ¡I, hurra! ¡I, hurra!